Una querella criminal contra quienes resultan responsables presentó el Servicio de Salud Magallanes luego de que se presentara una situación bastante compleja que afectó a las funcionarias del SAMU. Se trata de las personas que están a cargo del centro regulador, quienes durante las últimas semanas han recibido más de 200 llamadas de un número telefónico, quien amenaza a las funcionarias con improperios graves, incluso con quemarlas, matarlas y también violarlas. Esta situación derivó en que el Servicio de Salud Magallanes tomara la determinación de presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables ante el Juzgado de Garantía de Puntrenas, la cual fue acogida a tramitación y se derivarán los antecedentes a la Fiscalía para que se inicie una investigación y poder así dar con el paradero del autor de este hecho que se ha repetido durante las últimas semanas. Cabe indicar que el último hecho se registró hace pocos días, lo que originó un trauma en las personas que recibieron el llamado, principalmente por el calibre de las amenazas.